Seguimos con esta programación de Avia Yala Reporta, hablando acerca de lo que ocurrió hace 15 años, la masacre de octubre del 2003, que acabó con la vida de 67 personas, dejó más de 400 heridos. Un presidente que renunció y huyó, y está trincherado en Estados Unidos, junto a su ex ministro de gobierno, Carlos Sánchez Berzahín. Para hablar de este tema, estamos junto a Mabel Monge, quien es activista por los derechos humanos, y además ex dirigente vecinal de la PJV de El Alto, para que nos cuente cuál fue el papel de las mujeres hace 15 años. Mabel, buenos días. Buenos días, buenos días a todos. Yo quiero comenzar mi intervención en el programa diciendo que hace 15 años las mujeres hemos estado presentes en este hecho histórico tan doloroso para la ciudad de El Alto y para Bolivia, acompañados de nuestros hijos, esposos, buscando mejorar las condiciones de vida de la ciudad de El Alto y de todo Bolivia. Que la estamos viviendo ahora. La estamos viviendo ahora. El Alto no ha tenido una mentalidad individualista, más bien ha sido una mentalidad de país, ha buscado un nuevo abordaje de la política, de la forma de gobierno. No queríamos esa forma de gobierno neoliberal, queríamos una forma de gobierno como el que estamos viviendo ahora y queríamos que nuestros hijos e hijas tengan acceso al trabajo digno y nuestro gas no sea llevado por Chile. Hablábamos, al iniciar esta entrevista decía el papel de la mujer, porque la mujer se convirtió en un pilar fundamental, en una protagonista fundamental en la ciudad de El Alto, en las movilizaciones de octubre, porque el escenario eran ollas comunes para la gente que estaba en los puntos de bloqueo, dejaban a sus hijos o iban con sus hijos a movilizarse con su familia. Es decir, tuvo un papel protagónico. Así es, la mujer, podemos verlo en las fotografías, ha sido tan comprometida y tan protagonista que salía a las calles a marchar, a bloquear, a hacer el preparado para las ollas comunes, en la avenida Juan Pablo II, en Sencata, en el cruce Villa Echa-Villadela, prácticamente en todos los sectores, las mujeres estuvimos presentes en todo el escenario de octubre. Por lo tanto, siento que las mujeres, más del 80% han protagonizado este hecho de octubre. Usted me comentaba una historia que pasó el 16 de octubre, es decir, hace 15 años y un día, un día antes de que Gonzalo Sánchez de Lozada presente su renuncia y escape a Estados Unidos. Un hecho protagonizado por mujeres que, con fuerza, que quién sabe de dónde la sacaron para poder mover unos vagones. Sí, para que la población que está viendo el programa se ubique, justo frente al teleférico rojo en la ciudad del Alto, estaban parados los vagones. Y entonces nosotros veíamos a diario cómo movilidades militares bajaban para agredir, para reprimir a nuestra gente. Entonces decidimos, poquitas mujeres, ¿no?, jalar, arrastrar los vagones. Pero no podíamos hacer porque éramos pocas mujeres. No lo podíamos conseguir. Se fue aglutinando la gente, mujeres, varones, jóvenes, niños. Y logramos arrastrar hasta el puente del multifuncional. Y lo hicimos una vez, nada, dos veces, nada. A la tercera vez logramos que esos vagones cayeran. Y con eso se evitó que las movilidades militares pudieran seguir llevando combustible y reprimiendo a nuestros hermanos paseños. ¿Quién sabe la cifra de muertos sería más alto? Hubiese sido de repente mucho más. Este hecho ha sido tan importante para nosotros y para toda la población porque hemos logrado romper con toda la represión. Me imagino que muchas personas en este momento no podría decir cuántas personas han estado haciendo este esfuerzo tan grande. Sin embargo, sabemos que muchas, muchas mujeres lo hicieron por acabar con esto ya. Porque sabemos, hemos visto en los videos hace un rato que Gonzalo Sánchez decía, yo no voy a renunciar. El Estado soy yo. El Estado soy yo. Y ahí acompañados de todo su gabinete, ¿no? Vemos ahora... Sus aliados. Sus aliados. Ampeth Reyes Villa y Jaime Pazamora. Vemos ahora que nos muestran, se presentan. Yo tengo memoria histórica. Se presentan como grandes héroes defensores de la democracia. Pero el 2003, revisemos las imágenes, revisemos la historia. Hablando de historia, octubre del año 2003 marca una agenda. Una demanda por la recuperación de los recursos naturales y la convocatoria a una asamblea constituyente. Carlos Mesa, vicepresidente de Gonzalo Sánchez de la Sada, juramenta como presidente. Al día siguiente promete cumplir la agenda de octubre. No la cumplió. Y después se negó a participar como testigo de los familiares, las víctimas de los... Familiares de las víctimas de la masacre de octubre en el juicio contra su expresidente, Gonzalo Sánchez de la Sada. ¿Qué le amerita? A ver, yo quiero partir del hecho de que conocemos un Carlos Mesa, historiador, respetado. Escribió textos que se consultan en educación secundaria. Quiero rescatar ese rol. Pero me voy a octubre del 2003 y hago este análisis. Carlos Mesa, historiador. ¿Cómo será la historia? ¿Cómo le enfocará la historia a él? No cumplió la agenda de octubre. El tema del IDH está muy latente para nosotros los salteños. Podríamos haber tenido muchísimos más recursos por este concepto de IDH, pero él, habiendo asumido compromisos reales con la ciudad del Alto, no los cumplió. También tenemos el tema de la no plena autonomía de la UPEA. Tenemos el no haber sido testigo, no haber ido a declarar en este juicio tan importante para la ciudadanía alteña y para todo Bolivia. ¿Cómo responderá Carlos Mesa a la historia por estos hechos incumplidos, ahora candidato? Porque además, recordemos que también se negó a firmar la ley de hidrocarburos que está vigente. Así es. Él siendo presidente. Así es. Entonces, prácticamente estaba rechazando la agenda de octubre que había sido el puntapié inicial con el que había iniciado justamente su gestión como presidente. Por eso yo siempre digo que el análisis tiene que ir por la población. La memoria histórica tiene que estar presente, recordando, sobre todo aquellos jóvenes que tienen 17, 15, 20 años, que están en edad de votación, tienen que analizar cuáles han sido los roles de estos personajes como Carlos Mesa, historiador, tenemos a Paz, que se nos presentan como grandes líderes de la democracia cuando la ciudad del Alto ha sufrido en carne propia los errores, vamos a llamarle de una manera muy suave, los errores históricos que han tenido estos señores. Mabel, ¿cómo encarar con la población más joven? A mí, yo tengo 30 años, cuando esto ocurría tenía 15. ¿Qué pasa con la gente que tiene 18 y de repente tenía 3 años y no era consciente de cómo se vivía en Bolivia en ese momento? Y han crecido en un país con una estabilidad económica, somos el país en quinto año consecutivo con mayor crecimiento en América Latina. Esto gracias a la lucha del pueblo alteño, como el vicepresidente Álvaro García Linera decía que el 17 de octubre del 2003 empezó una revolución, una revolución ciudadana que luchó por recuperar los hidrocarburos. Los beneficios los vivimos hoy. Tenemos teleféricos, tenemos carreteras, tenemos sistema de salud gratuito desde el siguiente año. Es decir, somos dueños de nuestros recursos y estamos industrializándolos. ¿Cómo llegar a los jóvenes para que realmente tomemos conciencia de cómo era la Bolivia neoliberal y cómo estamos viviendo ahora? Yo creo que lo más importante es la concienciación de la población y hacer un ejercicio. Yo siempre veo este ejercicio educativo. Los papás tenemos que comentar en la mesa. La primera formadora es la familia. Tenemos que comentar porque a veces nuestra memoria es tan frágil que nos olvidamos. Los papás a hacerles recuerdo todo lo que se ha vivido en octubre. Cómo los policías mandados por mandos superiores iban y marcaban y decían, aquí vive un dirigente, aquí cuidado, cuidado, aquí está presente. Entonces, amedrentando a la población diciendo, cuidado que ustedes hablen o digan o salgan o hagan, pero aún así la población se ha levantado. La educación es fundamental. Yo creo que seminarios, foros, incluyendo a los jóvenes en la mayor cantidad para darles a conocer, en algunos casos refrescar la memoria y en otros darles a conocer estos procesos históricos, este proceso histórico tan duro que hemos vivido en la ciudad del Alto. Muy duro, muy duro, realmente ver gente morir. Yo estuve de maestra también en la zona Villa Ingenio y ahí es donde han muerto muchísima cantidad de gente y era duro ver a la gente muerta. Muerta por ese gobierno de entonces que no ha tomado en cuenta y ha vulnerado los derechos humanos de la población aolteña, no ha considerado absolutamente jóvenes, niños, ni gente adulta y ahora tenemos el resultado. Qué pena que ciertos sectores de la población consideren a estos líderes democráticos, entre comillas, para que hagan una política retornando al pasado. Claro, la renovación, pero en realidad... ¿Retornando al pasado? Sí. ¿Y dónde está la cantidad de muertos? ¿Dónde está el reclamo de justicia que siempre los salteños y todo Bolivia ha pedido? Justicia para esa gente muerta, para ciudadanos salteños que están heridos, viviendo en condiciones muy malas, no hay realmente nada. Nos asoramos al escuchar que todavía se pediría un resarcimiento de daños y perjuicios. Es decir, puede llegar la injusticia tanto para una ciudad tan pujante, tan progresista. Mabel, 15 años después, estamos a 17 de octubre del año 2018. ¿Cuáles son las asignaturas pendientes respecto a la agenda o a lo acontecido en octubre del 2003? Industrialización, estamos iniciando, nos falta todavía la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Qué pasó con la extradición? Ha sido un tema, de pronto, muy técnico que los juristas de ese tiempo no han podido asimilar. Hemos tenido varias idas y venidas de que no se había adecuado en ese tiempo. A la demanda, a la solicitud de extradición, no se había incorporado el criterio técnico, técnico-jurídico. Tardó mucho tiempo en idas y venidas y lastimosamente ese fue el devenir de todo este proceso de extradición. Sin embargo, estimamos que los tiempos cambian. Los organismos internacionales como la OEA, la ONU, están en sus manos hacer un esfuerzo para curar esa herida tan grande de octubre. Mabel, ¿es casualidad, es casi una obviedad lo que voy a preguntar, pero es mucha casualidad que uno de sus aliados, Manfred Reyes Villa, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Versaín, estén residiendo en Estados Unidos? Al análisis de la población. Es una casualidad muy, pero muy obvia. Muy coincidente, ¿no? Muy coincidente. Porque además, Gonzalo Sánchez de Lozada y Manfred Reyes Villa viven casi en el mismo barrio, en Virginia. En el mismo estado. Sí. Entonces, estamos hablando de poderíos y a veces eso la población no entiende. Hay procesos políticos, económicos detrás de todo esto, muy grandes que Bolivia en estos 13 años ha logrado romper, pero falta todavía. ¿Se estaría armando desde el Instituto Interamericano de la Democracia, que el secretario general es Carlos Sánchez Versaín, que manda como ciertas directrices a líderes regionales y dirigentes acá? Sí, pero yo siempre acudo a la convicción. No podemos pensar, a no ser de que seamos muy amnésticos. Yo por lo menos hasta el día en que esté en los últimos días voy a acordar, está en la retina todos estos hechos. Y hay una conciencia social. Y la conciencia social, muchas de estas personas la han olvidado. O la han dejado por algún rincón. Conciencia social revolucionaria, eso es lo que tenemos los salteños. Y además eso es lo rescatable. Volviendo a las movilizaciones del 2003, contrariamente a lo que mucha gente dice que fue una movilización orquestada por un par de dirigentes, en realidad fue más bien una movilización totalmente genuina del pueblo, cansado del saqueo permanente de los recursos naturales. Sí, de repente hay algunos líderes que tratan de embanderarse de esto, pero como ya había dicho a un inicio, esto ha sido una demanda innata de la población alteña. Mucha gente reclamando mejores condiciones de vida. No podíamos seguir viviendo en las mismas condiciones y mucha gente ha olvidado este tipo de lectura. Y mucha gente está al lado en este momento de estos líderes que se han olvidado del alto, se han olvidado de la agenda de octubre y ahora embanderan la democracia como algo conquistado por ellos. Cuando la ciudad del alto ha conquistado parte de esta democracia y ha hecho que prácticamente todo Bolivia tenga mejores días de vida. Porque además democracia, claro, desde un punto de vista muy occidental se limita a ejercer el voto. Y en Bolivia se ha demostrado que la democracia ahora es directa, participativa, inclusiva, pero además la democracia también implica la redistribución de los recursos económicos que genera un país. Que hoy tenemos que el año 2005 la renta petrolera era de 500 millones de dólares, el año 2014 llegamos a 6 mil millones de dólares. ¿Eso fue por arte de magia? Por la lucha del pueblo alteño, por la conciencia social del pueblo alteño. Hay que rescatar esto y hacer conocer a la población. Creo que estos elementos son tan importantes que nos van a permitir avanzar como una sociedad más justa, más inclusiva, pero sobre todo con una mirada política, democrática, ya que estamos próximos a elecciones. No olvidar el pasado, tenerlo presente. En Bolivia sucede un fenómeno a veces muy complicado. Nos olvidamos el pasado. Y somos capaces a veces de mostrar a estos líderes, entre comillas, como salvadores de algo. ¿De qué? Me pregunto si no han sido capaces de reconocer por historia lo que le corresponde al alto. Bueno, para muestra un botón, decían, ¿no? Hugo Báncer Suárez fue elegido democráticamente presidente cuando fue uno de los dictadores más oscuros de la historia boliviana. Bueno, evidentemente. Entonces, la educación, estos foros que hacíamos referencia, esta participación, este empoderamiento de los jóvenes va a permitir la toma de conciencia y el recuerdo histórico. ¿Se están llevando a cabo algunas actividades destinadas a los jóvenes en este mes que es muy especial para la ciudad del Alto y para todo el país? Así es. Nosotros siempre estamos haciendo estos debates con los jóvenes. Más ahora, en octubre, tenemos una escuela de formación política en la ciudad del Alto, donde se debate, se hace foros, se hace seminarios para que la población alteña conozca de los avances, de los hechos luctuosos de octubre, pero sobre todo de los avances que estamos teniendo en estos 13 años de gobierno. Mabel, para terminar, ¿cómo debemos ver los bolivianos, los alteños, a la Bolivia del presente? ¿Y proyectarnos hacia el futuro? Una Bolivia absolutamente igualitaria. La inclusión de la mujer la hemos visto a pasos agigantados. Somos el ejemplo de Latinoamérica. Y del mundo también. Y del mundo, una Bolivia con mucho desarrollo, una Bolivia que ya está encaminado al vivir bien, una Bolivia progresista, una Bolivia en equilibrio constante con la madre naturaleza, una Bolivia poderosa en la región. Mabel, ¿cuál es el mensaje para los jóvenes? Que tenemos un, estamos en un momento histórico trascendental, no solamente porque se va a elegir el siguiente año a un presidente, a un gobierno, sino porque puede marcar el inicio de un retorno a una época a la que no queremos volver o seguir avanzando hacia donde estamos. Yo creo que a los jóvenes que hoy día en este momento nos están viendo a través de Avia Ayala, creo que es importante para los jóvenes revisar un poco la historia, revisar todos los hitos que ha tenido Bolivia, muchos de los jóvenes dicen, ¿por qué hablan tanto del pasado? Es importante, jóvenes, referirnos al pasado porque con todos los errores y beneficios y virtudes podemos construir una Bolivia mejor, una Bolivia más en equilibrio, una Bolivia más justa para los hijos que ustedes tengan. Mabel, muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias. Hemos hablado con Mabel Monge, activista por los derechos humanos, ex dirigente vecinal de la FIJUVE, de la ciudad del Alto. Y bien lo decía, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y el mensaje para la gente joven, tenemos el mundo en nuestras manos, usémoslo, conozcamos un poquito, leamos o veamos documentales acerca de lo que ocurrió en nuestra historia para no repetirla. Gracias. 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 Gracias.